Si nos dejan, haremos con las lumbes, herencia a verlo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo en el amado corazón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Un abrazo para el mariachi Liga, sí señor Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las lumbes, herencia a verlo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo en el amado corazón Y ahí, nos vamos, si nos dejan, que todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, que todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, que todo lo demás nos olvidamos El cielo es azul, ay mi amor, ay mi amor Es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo el revés, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, me quieres ir rotando Y así estoy cerca vos, que me ha vuelto un poco loco Eso, pero chiquita, ay mi amor Y más, calabonito Ahora, chiquita, el cielo de los guinitos mexicanos Tanto el justiño es así, señor Tanto el justiño, sí señor Cantando el justiño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!